Las manufacturas de origen agropecuario, MOA, han tenido un aumento del 16,1% con respecto al valor acumulado al mismo periodo del año anterior, alcanzando 2.459,1 millones de dólares y con una incidencia del 5,3% en las exportaciones registradas. Este comportamiento se ha explicado principalmente por los mayores envíos de aceite de soja y carne bovina. Los productos exportados durante julio con los mayores incrementos en dólares fueron en el rubro agrícola, el maíz, el aceite de soja, los insecticidas, fungicidas y herbicidas. Y entre los productos exportados con las mayores reducciones en términos de valor se encuentran los granos y la harina de soja. En términos acumulados, las exportaciones de granos de soja han alcanzado 1.082,5 millones de dólares, con una reducción de 48,1% con respecto al registrado a julio del año anterior y con una participación del 18,4% del total de exportaciones registradas, en tanto que en volumen disminuyó en 55,8%, alcanzando 2.022,9 mil toneladas. En cuanto a los mercados, Argentina se ha constituido en el principal destino de la soja con el 76,6% del total, seguido por Brasil con el 15,9% de participación. Entre los principales productos exportados al séptimo mes del 2022, se destacó el aceite de soja con un incremento del 43,0%. También presentó crecimientos importantes el trigo, 18,2%. Por otro lado, los productos que registraron caídas en valores fueron los de granos de soja y el arroz, con reducciones del 48,1%, 6,6% respectivamente. ¡Gracias! ¡Gracias!